Hola, te quiero dar la bienvenida al canal. Soy Rubén, profe de matemática. Como siempre digo en mis videos, si el video te sirve dale me gusta. Además, me gustaría muchísimo invitarte a que te suscribas al canal que es gratis para que estés informado de todos los videos que voy realizando. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos sumar y restar expresiones algebraicas fraccionarias. ¿Cómo vamos a hacer este video? Vamos a hacer dos ejemplos. Uno muy sencillo, en realidad va a ser un solo ejemplo. En este te voy a explicar el concepto. Te voy a ir explicando todo paso por paso. Así no tenés ningún problema para solucionar esta clase de ejercicio. Dicho todo eso, comencemos con el video. Bueno, vamos a comenzar con este video. Antes de comenzar con este video quisiera mandarle un saludo a Juliana, que me enteré que está viendo expresiones algebraicas. Así que Juli, te mando un beso muy grande. Bien. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Vamos a usar el ejemplo 1 para darte el concepto de cómo se suman y restan expresiones algebraicas fraccionarias. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que la manera de operar esta clase de ejercicios es lo mismo como lo hacías con fracciones. ¿Sí? Porque fíjate, mira. Vamos a suponer que vos tenés que sumar dos fracciones. Por ejemplo, dos tercios más cinco tercios. ¿Bien? Si tus denominadores eran iguales, vos lo que podías hacer, ¿sí? Era unirlos, ¿sí? Y sumar directamente, ¿bien? Los numeradores. O sea que esto te quedaría siete tercios. ¿Bien? Bueno, ese es el concepto que también vamos a usar acá. Fíjate, mira. Mirá el primer ejemplo. La primera expresión tiene en el denominador x-3. La segunda expresión tiene lo mismo. Por lo tanto, lo vamos a juntar en una sola línea de fracción. ¿Bien? Y vamos a sumar los numeradores. Dos x más tres. ¿Bien? Y ahí ya terminé el ejercicio porque no podemos hacer nada más. ¿Qué pasaba cuando teníamos distintos denominadores? Por ejemplo, si vos tenías dos tercios más un medio. Vos lo que tenías que hacer era buscar el mcm de los denominadores. Para poder después llevar a fracciones equivalentes y poder sumar y restar. ¿Bien? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Mirá. Vamos con el segundo ejemplo. Bien. Fíjate que en el segundo ejemplo tenemos nuestros denominadores que son distintos. ¿Bien? Vos antes de obtener el mcm de los denominadores, lo primero que vas a hacer siempre va a ser factorizar, ¿sí? Cuando sea posible, los denominadores. ¿Está bien? Entonces esto te va a quedar. En el primer término no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque es grado uno, ¿sí? Más un número no se puede hacer nada. En el segundo término nos va a quedar también, de la misma manera, x-2. Pero en el tercer término, ¿sí? Copiamos lo mismo en el numerador. Y en el denominador, fíjate que tenés una diferencia de cuadrado. El quinto caso de factoreo. ¿Sí? Una diferencia de cuadrado. ¿Qué te decía? Que x al cuadrado menos 4. ¿Bien? Esto vos lo podés escribir como x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, te queda x-2 por x más 2. ¿Bien? Y todo esto va a ser lo que vamos a poner en el denominador. x-2 por x más 2. ¿Bien? Si no te acuerdas cómo se realizaba el quinto caso de factoreo, te dejo la recomendación. Continuemos con el ejercicio. Bueno, vamos a buscar el MCM. De los denominadores. ¿Cuál era el concepto del MCM? ¿Bien? Que nosotros tenemos que buscar los que se nos repetían, con la potencia más alta, multiplicado los que no se nos repetían. Pero fíjate que este factor se nos repite acá. Y este factor se nos repite acá. ¿Bien? Por lo tanto, mi MCM va a ser x-2 por x más 2. ¿Bien? ¿Qué hubiese pasado si acá hubiésemos tenido otro término y hubiésemos tenido x al cuadrado? ¿Sí? Vamos a suponer que acá tendríamos menos 2 sobre x al cuadrado. Entonces, mi MCM hubiese sido x-2 por x más 2. ¿Sí? Por x al cuadrado. También lo agregamos. ¿Estamos? Bueno, ahora continuemos con el ejercicio. Bueno, ahora mirá lo que vamos a hacer. Vamos a continuar acá abajo. ¿Sí? O sea que nos queda x-2. Esto es lo que nosotros teníamos. ¿Bien? Pero acuérdate que yo necesito que en todos, ¿sí? En todos los denominadores tengamos exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para poder sumar y restar los numeradores. Entonces, mirá. Vos tenés x más 2. Tu MCM es este. Por lo tanto, si yo quiero convertir esto en esto, ¿qué me estaría faltando? Me estaría faltando el factor x-2 porque el más 2 lo tengo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar x-2 en el denominador y x-2 en el numerador. Lo que sí, ahora tenés que agregar paréntesis acá porque todo esto va a multiplicar todo esto. ¿Bien? Vamos a hacer lo mismo con el otro término. Vos tenés un 1. Y en el denominador tenemos x-2. ¿Qué nos estaría faltando para que tengamos todo el MCM? Nos estaría faltando x más 2. Entonces, se lo agregamos. Se lo agregamos en el denominador. ¿Bien? Y en el numerador. ¿Sí? En los dos lados. Perfecto. Vamos con el tercer término. Fíjate que el tercer término ya tenemos nuestro MCM. No nos falta nada, así que lo copiamos tal cual. ¿Bien? Por x-2. Muy bien. Entonces, mira lo siguiente. En todos los denominadores ahora nos quedó igual. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo que hicimos en el primer ejemplo. Vamos a ponerlo sobre una línea de fracción. Y vamos a escribirlos directamente. ¿Para qué? Para directamente juntar todos nuestros numeradores. O sea, ¿qué te va a quedar? El numerador de esto nos queda. x-2. Por x-2. Menos. Y acá tenés que tener muchísimo cuidado con este menos. ¿Sí? Yo te lo voy a agregar el 1. ¿Por qué? Porque después voy a ser distributiva. Pero si querés, no lo agregues. Pero tenés que seguir respetando el paréntesis. ¿Sí? Bien. O sea, que esto te queda 1 por x más 2. ¿Por qué? Porque este menos te va a cambiar todo lo que está acá adentro. ¿Está bien? Más 6x menos x al cuadrado. Empecemos a trabajar en el numerador. En el numerador dejamos lo mismo. Por x más 2. ¿Y acá qué tenés que hacer? Tenés que hacer propiedad distributiva para sacar los paréntesis. Este por este. Este por este. Vamos a hacerlo. x por x te queda x al cuadrado. Menos 2x. Ahora vamos a hacerlo con el 2. Bien. Ojo con los signos. Menos por más, menos. 2x. Menos por menos, más. 4. Bien. Ya hicimos con el primero. Vamos ahora con el segundo término. Por eso te puse el menos 1. Porque voy a hacer distributiva con este menos 1. Menos por más, menos. 1 por x me queda x. Menos por más, menos. 1 por 2 me queda 2. Y acá voy a copiar lo mismo porque no tengo que hacer ninguna operación. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar todo lo que podamos agrupar. Mirá. Tenés x cuadrado y x cuadrado. Una positiva, la otra negativa. Se me fueron. Listo. Me deshice eso. Ahora vamos a agrupar los que tienen x. O sea que acá tenés acá, acá, acá y acá. Empecemos a operar. Bien. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Menos 2. Menos 2. Nos queda menos 4. Menos 4. Menos 1. Nos queda menos 5. Menos 5 más 6 nos queda x. Bien. Y ahora vamos a ver si tenemos algún término independiente. Fíjate que sí. Acá tengo y acá tengo. O sea puedo agrupar 4 menos 2. Me queda más 2. Sobre x menos 2. Por x más 2. Y ahora una vez que vos agrupaste siempre tenés que hacer lo siguiente. Nunca te olvides. Fijate si puedes simplificar factores. ¿Qué significa eso? Que se te repita lo mismo arriba que abajo. Bien. Y siempre que estén multiplicando o que abarquen todo el numerador o todo el denominador. Como es en este caso. Bien. Fijate. Mirá. x más 2. Se te repite acá. Por lo tanto. Se te fue. Si a vos te hubiese quedado otra expresión acá. ¿Sí? Por ejemplo. No sé. Digamos. x al cuadrado. Menos 2x. Más 4. Bien. Entonces tenés que factorizar esto y ver después si se puede simplificar. Bien. Por lo tanto el resultado final. ¿Cuál es? 1. Porque se te fue. No te quedó nada. Sobre. x menos 2. Y ahí está el resultado de esta suma y resta. Si el ejercicio te sirvió. Te pido que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Nos vemos dentro de próximos videos. Saludos. Ma систもkkal.